Música Multiplicación de posturas Para nuestros amantes, relicos y salud La la que tiene ni demás Es el mundo malo animal, mentiras y gobierno Esto es la realidad, vital y mal en muertos Filtl y mal en ti discepcionados Para su arsenal de un químico de moral y destierta científica son víctimas y no senten sus muchas más masacradas para poder sus fieles festes No, no le matrates No, no le matrates Tortura de animales o en nombre del progreso Tortura de animales o en nombre de la ciencia Tortura de animales o en nombre del progreso Tortura de animales o en nombre de esta humanidad No, no, no No, no, no No, no le matrates No, no le matrates No, no le matrates Ni de la muerte No, no, no No es malo Ni de la muerte Ni de la muerte Para perderse suiero Ni de la muerte Ni de los enemigos Ni de las enfermedades Ni de la muerte Ni de la muerte La más fuerte de animales son amor que en sus pieles no No les falta a ver No, 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 no Animales no, 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 no Animales no Animales no